Y nuestra especialidad es el suadero sin grasa. Somos conocidos por el suadero sin grasa y las agujas norteñas. Se armó la taquiza para el 6 de enero. Y es que en el taco de Don Juan han creado una rosca de tacos con la cual se hace una mancuerna perfecta con una gran tradición. Y la comida que más nos gusta a los Chilangos, los tacos. Este negocio lo inició mi padre, Juan García. Él fundó este negocio, tomó la idea porque él toda su vida trabajó, manejó carnes. Cuando inició mi papá aquí, esto totalmente era terracería allá afuera. En esos años él se llamaba niño perdido en lugar de llegar ahora como es el eje central. Estamos ubicados en eje central Lázaro Cárdenas número 302. Esto es en la colonia Algarín, muy cerca del metro Lázaro Cárdenas. ¿Por qué somos diferentes a los demás? Porque nosotros el suadero es la parte que cubre la costilla de la res. Todo el sebo se les quita, entonces por eso es que nosotros le llamamos suadero sin grasa, porque es sin sebo, no trae nada de sebo. Nuestra carne es totalmente magra, por eso es que es la especialidad y por eso es que somos diferentes a todo el suadero que normalmente la gente conoce en los puestos. El otro producto es las agujas norteñas. Las agujas norteñas son las costillas de la res que vienen con hueso, que normalmente eso se utiliza más en el norte del país. Aquí en México no tanto, pero sí nosotros las utilizamos. Es un corte un poco más delgado que en el norte del país, pero también viene con huesito y esa sí trae grasita para la gente que le gusta el gordito. La rosca de reyes. Mira, nosotros somos un negocio muy tradicional, entonces nosotros queríamos hacer, más bien tomar en cuenta este día tan especial para los mexicanos, que es el día de reyes para los niños y tratar de hacer algo diferente porque nuestra rosca convencional es hecha a base de pan. Nosotros queríamos hacer algo igual, pero en base a nuestro producto. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, la rosca, pero de tacos, que es exactamente lo mismo. Trae, son tres, o sea, la rosca son tres cosas fundamentales. El círculo, ¿qué significa? Es el infinito amor por Dios hacia nosotros. Ahora, los aros que lleva la rosca del pan, nosotros los simulamos con morrón, que son los anillos de la corona. Y el niño Dios es cuando el rey Herodes mandó a matar a todos los niños porque sabían que estaba naciendo el hijo de Dios. Entonces, escondieron a todos los bebés que nacieran en esa fecha, los escondieron. Entonces, por eso es que en el pan, los niños dioses se esconden dentro del pan. Nosotros los escondemos también dentro de los tacos. Tenemos dos tamaños. Tenemos el mediano, que trae 20 tacos. Es surtido. Tenemos dos opciones. Campechano, que es de todo, o puro pastor. Entonces, tenemos surtido y tenemos pastor. Y tenemos mediano, que son 20 tacos. La rosca o la grande, que trae 30 tacos. Nosotros estamos a partir de la primera semana de enero. Desde el 2 de enero, que es cuando abrimos, hasta el 7 de enero, damos servicio de roscas de tacos. Solamente en esa temporada es cuando vendemos la rosca. El mejor día yo creo que fue el haber ingresado aquí con mi papá. Bueno, ese día para mí me quedó muy grabado, porque vine a conocer el negocio que él había fundado. Platicamos los dos. Nos dimos cuenta que, yo me di cuenta que podía yo aportar algo. De ahí, la verdad, gracias a Dios, lo que llegué a aportar en ese momento a mi papá fue precisamente cambios. Claro que sí, amigos. De Changarreando están invitados, cordialmente invitados. Vénganos a conocer cualquier día de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 8 de la noche, para que vengan a disfrutar y vengan a conocer el mejor suadero de México. ¿Y tú? ¿Dónde has comido? ¿Qué lugar nos recomiendas visitar? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Para todos nuestros amigos de Changarreando, vamos a tener una promoción especial. Los que vengan y nos digan que nos vieron en Changarreando van a tener el 10% de descuento y les vamos a dar un regalo especial de aquí, de parte del Taco de Don Juan. Vamos con todita la banda, para evitar la cruda cuando acaba la pachanga. A esa pancita que dan por indios verdes, allá por Garibaldi. ¿Están los que prefieres? No sé, aún no me decido. La neta es que me gusta aquel changarro que está chido. Las tortas, los tacos, vamos a Coajimalpa. Condese, Iztacalco, allá por Tlanepantla.